Bueno, voy a asumir un poquitito el rol entonces de conductor y vamos a aprovechar la posibilidad de seguir las intervenciones por mano, usando los 10 minutos que dejó como señal acá mi colega. Bueno, el Colegio de Arquitectos de Chile ha venido participando de manera activa e integrada en esta nueva etapa en que ha entrado la práctica del urbanismo y el territorio en Chile. A partir de la promulgación de la ley, pero mucho antes, perdón, de la política nacional de desarrollo urbano, pero mucho antes también en lo que iban a ser los lineamientos de esta política. De manera que estaría además que diga que participamos no solamente en su plenitud, en su concepción, sino que básicamente también en las orientaciones que tiene. Sin embargo, hemos estado discutiendo, especialmente el grupo de desarrollo urbano, una situación especial que es el cómo caminamos, como yo decía el otro día, poniéndonos los zapatos adecuados y sacarnos los bototos que todavía nos quedan, haciendo una alusión física a que el pasado impuso un esquema muy rígido en cuanto a lo que es el Estado. Entonces, este caminar nuevo implica, por cierto, hacer un recorrido no solo en lo teórico, sino que fundamentalmente estamos en una inflexión práctica. Eso es lo que hemos estado viendo. Necesita el Estado, entonces, herramientas efectivamente nuevas. Necesita herramientas tan nuevas que no sean solamente la modificación de las antiguas. El otro día nos juntábamos a revisar qué pasó con el Plan Regulador Metropolitano de Santiago. La conclusión que nosotros tenemos es que la herramienta ya es obsoleta como herramienta. Se puede refaccionar, cualquier herramienta es factible de perfeccionar. Pero cuando se necesita el invento de una herramienta nueva, eso es insolayable. Definitivamente hay que hacerlo. Entonces, nosotros creemos efectivamente que hay que caminar con zapatos nuevos y sacarse los bototos que nos dejó la herencia tan rígida de varias políticas. Esto significa que el rol del Estado tiene que redefinirse, porque estamos bien en la intencionalidad. En general, las personas que votan y los que no votan, digamos, el cuarenta y tantos porcientos que votan y el otro cuarenta y tantos porcientos que deciden no votar, de alguna manera estamos en la idea de que socializar este país es el camino que viene. ¿Existe entonces una contradicción vital entre la planificación y la socialización del país cuando estamos pensando que socializar nos trae ciertos peligros del pasado también? Yo creo que eso tiene que quedar absolutamente claro en una fijación nueva del rol del Estado que se tiene que basar en lo fundamental en lo que es la relación Estado-Privado, Público-Privado. Hay que sacar definitivamente ese concepto público-privado del pensamiento erróneo que nos tiene en el pasado. Esa es una parte de sacarse los bototos y ponerse zapatos nuevos para caminar. Esa es una cosa que nosotros hemos estado discutiendo. Ahora, respecto a otro tema, porque el tiempo es escaso y hay que saltarse a los temas nomás. Lo que es el bien público y la competitividad es un tema que también nos ha preocupado mucho. Primero que hay que definir el bien público en una nueva Constitución, porque hace falta. Hay que definir bien qué es hoy día el bien público. Y el bien público, bajo el punto de vista nuestro, es una buena ciudad, con todo lo que hemos escuchado hoy día, todos los lineamientos y políticas que nos tienen que llevar a una mejor ciudad. Entonces, definido ese bien público, entramos a ver que el concepto de competitividad que está tan entronizado en nuestra sociedad, nos trae problemas. No es el concepto de competitividad, a nuestro juicio, el que va a llevar adelante este nuevo desarrollo, sino muy por el contrario. Y no solo hay que desterrar el concepto de competitividad, que nos parece tan normal ser competitivos. No, lo que tenemos que hacer es solidarios. Lo que tenemos que hacer es integración. Pensar que la competitividad va a ser la herramienta que nos va a sacar adelante en el desarrollo, como ya no nos sacó plenamente, ¿no es cierto?, en el periodo pasado con respecto a la ciudad, es un error. La competitividad es un tema más bien aceptado en otros términos de la economía y de la competitividad entre empresas, pero la competitividad regional, la competitividad al nivel de los ciudadanos, la competitividad de las herramientas que necesitamos para el desarrollo social no tiene nada que ver. A eso me refiero con la competitividad. Es un concepto que no nos viene. Enseguida tenemos el gran tema de que físicamente nosotros tenemos que configurar una ciudad. Los planificadores urbanistas tenemos el rol no solo de hacer teoría, sino que de llevar adelante a la práctica la configuración de la ciudad en que vivimos. Y bien se dijo acá, y lo recordó, yo lo recuerdo mucho a través del profesor que me tocó conocer en España hace años atrás, que lamentablemente el doctor italiano, ese franco deterioro, me hace olvidar. Es que la historia la construye la ciudad y al mismo tiempo, la historia misma de lo que sucede en estos términos, en los mismos términos, es la que va construyendo esta ciudad. Por eso es que la ciudad no es una cosa que esté absolutamente fija y los planes reguladores que tiene o los instrumentos de regulación que tienen al mismo tiempo son extraordinariamente fijos, pero no hay manera de evitar eso. La educación que tenemos en la casa nos va a acompañar toda la vida. Y ese es más o menos el esquema que tenemos hoy día con nuestros instrumentos de regulación. ¿Serán rígidos? Sí, pero los necesitamos. Los necesitamos al menos para caminar durante muchos años. Por lo menos durante el año de nuestra existencia. De manera que hablar de que los instrumentos de regulación son muy rígidos y hay que hacerlos flexibles, me trae eso el recuerdo de la flexibilidad laboral. Que es un concepto de la economía. Que puede ser usado o puede no ser usado, pero en otro lado. La flexibilidad de nuestros instrumentos no es esa misma flexibilidad. Nosotros necesitamos instrumentos precisos, concisos, que nos permitan conducir qué. La planificación. Eso es un concepto muy importante de retomar en el país que ha estado entrando como vocabulario. Hay que meterlo en el concepto ahora. Planificar es de largo plazo. La gestión, y yo me opongo siempre al término de gestión urbana, porque entiendo también que el término de gestión proviene de otro ámbito de la economía. Que es gestionar rápido para que la inversión y el retorno estén en un plazo prudente. ¿No es cierto? Pero la ciudad es una cosa distinta. La ciudad no hay que gestionarla, sino que los elementos que van constituyendo paso a paso la planificación son los que se gestionan. Es decir, la gestión forma parte de la planificación. Pero la planificación no es la gestión urbana. Es entender más las cosas. Hay que entender el concepto de planificación primero. Ese es otro de los temas que nosotros hemos estado también viendo. Y este concepto de la planificación, por cierto, a nivel local y a nivel territorial. Hay otros temas que se tocaron acá, ¿no es cierto? Que vale la pena por lo menos referirse a ellos, si no a todos. Cuando hablamos de que el ingreso per cápita, nos estamos refiriendo efectivamente a una visión. El ingreso per cápita sabemos que en Chile hoy día tiene un promedio de 470 mil pesos. Pero estamos sumando el sueldo de Angelini con el sueldo mínimo real. Estamos sumando demasiado sueldo. Entonces, el Producto Interno Bruto es una cosa. El ingreso per cápita es otra, ¿no es cierto? Y en ese sentido tenemos que ser más precisos cuando hablamos que los bienes de la ciudad tienen que ser per se. Yo pienso que la historia nos dice que los bienes de la ciudad también van a tener que adquirirse. ¿Por qué? Porque la socialización de la sociedad es la socialización del sistema que nos rige. Estamos en condiciones de entregar como Estado una ciudad al acceso de todos, independiente de su ingreso. A mí me gustaría muchísimo. Pero no es esta la sociedad en que estamos. Ayer en una reunión de nuestro, ampliado en el Colegio de Arquitectos al que invitamos a discutir sobre este tema, también tuvimos el mismo problema. ¿Ponemos las intenciones primero o las realidades primero? Yo soy de la intención de que las realidades son las que mandan la realidad. Ahora, si somos capaces de modificar la realidad de tal manera que tengamos un Estado proveedor que sea capaz de entregar un transporte público, gratuito. Ropa de los niños de uno a tres años, gratuita. La canasta básica, gratuita. Bueno, claro, todos queremos llegar a una situación de Estado tan socializante que nos permita poder compatibilizar, como dije delante, el Estado y lo privado. Es decir, la propiedad pública y la propiedad privada. Y la gestión de la propiedad pública y la propiedad privada. Tenemos que hacerlo. Esa es la realidad. Y sobre esa realidad, a mi juicio, es la que tenemos que trabajar. Les debo decir que ayer perdí esa discusión. Bueno, porque depende quiénes son los asistentes también, ¿cierto? De manera que yo la planteo porque es un convencimiento de que uno tiene que ser realista. Y eso no quiere decir que no tengamos ambiciones, que no tengamos pensamientos socializantes como los que la inmensa mayoría de este país está planteando cuando quiere una mejor educación, cuando quiere mejor salud, cuando quiere y se expresa fuertemente que no haya colusión entre las empresas, que la salud, ¿no es cierto?, no sea solamente bifocal, ¿no es cierto?, que sea una salud más integral, que participa en los privados, que participe el Estado, pero que no tengamos que decir, bueno, depende de lo que usted tenga, no va. O como le contestó un poblador en Valparaíso después del incendio al alcalde, allá, ¿no es cierto?, le dijo, mire, a la pregunta de que ¿para qué se viene a vivir acá entonces? Que fue una pregunta muy desafortunada del alcalde. Le dice, mire, yo vivo donde puedo, no donde quiero. Entonces, cuando eso es lo que sucede, hay que tener este realismo. Estamos en un punto de inflexión, con esto termino, que me parece que en los temas urbanos y de ciudad es extraordinariamente importante ponerse de acuerdo en el rol del Estado. Si nos ponemos de acuerdo en ese rol del Estado, vamos a poder sumar las fuerzas. Win-win, como se dice, ¿no es cierto?, porque no estamos en el plan de competencia ideológica. Y al parecer tampoco queremos estar en el plan de competencia ideológica, a pesar de que se da todos los días en todas partes, especialmente, ¿no es cierto?, el presidente de la Cámara de Diputados lo ve todos los días, lo que cuesta ponerse de acuerdo, ¿no es cierto?, pero la ciudad es una cosa de largo plazo, de manera que no queda ninguna otra alternativa que ponerse de acuerdo. Y frente a esto, termino con esta idea de competitividad, que me parece que se está aplicando en la discusión o en el proyecto entregado sobre la descentralización. En principio, yo he manifestado en mi grupo de discusión, y en eso sí hemos estado de acuerdo, hay algo elemental y de fondo que no se está viendo bien en la comisión de descentralización, y esta es la reproducción del sistema. Está bien que tenemos que coordinar estados, privados, ¿no es cierto?, y tratar de mantener una cordura dentro de eso, pero de ahí a la reproducción de un sistema centralizador que no ha funcionado en estos últimos 25 o incluso más atrás años. No ha funcionado, por eso se quiere descentralizar. Pero estamos reproduciendo la atomización que no funcionó. En vez de tener una sola cosa que no funcionó, la vamos a tener repartida en regiones para que haya más participación. Pero esa mayor participación, nosotros la hemos estado discutiendo como una mayor participación política, como una mayor participación de la gente a través de su representación, lo que está muy bien. Pero no necesariamente a través de las vocaciones que tienen las regiones. Y mientras más poder se entregue de este tipo a las regiones, más regiones vamos a seguir teniendo. Entiendo que ya hay cinco peticiones de regiones nuevas. Si se otorgan las regiones nuevas, tenemos otras cinco o diez más. Porque la región así es un instrumento del poder regional que va a actuar de la misma manera que el poder centralizado, porque va a actuar sobre las ciudades nucleares, alrededor, sobre los pequeños poblados. Los pequeños poblados van a querer entonces ser regiones. Y cuando el país se vaya desarrollando, ¿qué? Aquí el tema está, a mi juicio, mal enfocado. Nosotros tenemos regiones del país que son las regiones naturales, que son las regiones por vocación. No en vano siempre hablamos de un norte grande, un norte chico, región centro, región centro-sur, región austral y magallánica. ¿Por qué? Porque son regiones que tienen vocación de territorio, de territorio. No de departamento, ¿no es cierto? Ni de regiones que les pasa la raya del lápiz por encima. Tienen vocación de territorio. Unos crían animales por allá, otros sacan los minerales por este otro lado, otros tienen concentración de capitales para gestionarlos, ¿no es cierto? Las regiones agrícolas necesitan a grito una gestión, que se enmarque en una planificación de desarrollo agroindustrial, que saque a esos campesinos, que ya no son campesinos, ¿no es cierto? De su situación, sino que son obreros agrícolas, que son estacionarios, tienen una serie de malas condiciones. Hay que planificar el desarrollo de la zona central de Chile. Hay un hermoso estudio que contribuimos en la Universidad de Talca a llevar adelante sobre cómo ver una regionalización bajo el punto de vista de las vocaciones. Y esa, en ese caso, se estudió la zona centro-sur, completa. Yo creo, termino, es un gran error estar hablando de las regiones en sí mismas, aunque hay una, leí las 115 páginas del informe una vez de corrido y otra vez saltado, hay una sola parte en que dice en que la investigación técnico-científica deben ponerse de acuerdo a nivel superestructural. Claro, fantástico, porque hay regiones en Chile que no tienen ninguna investigación, no tienen universidad. O sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la integración? Hablemos cuando la tengamos. Entonces, por el momento, yo digo, apoyemos las conclusiones que está sacando el Comité de Descentralización, porque al final es una forma de democratización. Pero, ojo, no creamos que lo estamos haciendo bien, porque bajo el punto de la planificación de país, no le estamos achuntando. Eso. Gracias. Gracias. Gracias.